... Hoy contamos con la presencia de Ezequiel Rodríguez, director de Wellington Learning International, una empresa dedicada a la enseñanza de inglés y pionera en el desarrollo de herramientas de estudio en Internet. Hola Ezequiel, muy buenas. Hola, un placer estar aquí contigo. Bienvenido a Málaga 24 horas. Parece que los idiomas, en concreto el inglés, siguen siendo la asignatura pendiente de muchos españoles. Según vuestra experiencia, ¿por qué ocurre esto? Bueno, antes que nada hay que decir que hoy en día las cosas se están haciendo mejor. O sea, en los colegios ahora se enseña el inglés pronunciado por nativos, es decir, el niño desde pequeño tiene acceso al inglés bien pronunciado. Pero, y eso también le ayuda luego que pueda desarrollar, que tenga una buena base fonética y que desde un principio sea más fácil que pueda entender el inglés hablado por nativos. Pero antes era muy diferente. Seguramente, seguro que habrá muchos espectadores que comprenderán o que se habrán visto en esa situación de que le enseñaban en el colegio o durante cualquier parte de su etapa formativa, les enseñaban en base a libros de texto. Es decir, que se pasaban mucho tiempo escribiendo y leyendo inglés, muchas veces sin saber pronunciar correctamente las palabras y reforzando, a base de tanto repetirlo, una pronunciación errónea. Y eso lo que lleva es al problema de que cuando al final se enfrentan a una situación en la que tienen que hablar con una persona que tiene el inglés como lengua nativa, pues le va a costar mucho más trabajo porque realmente esa persona le pronuncia de una manera diferente a como él lo ha aprendido. Es casi como que tendrá la sensación de que le hablan otro idioma diferente al que ha aprendido. Entonces hay mucha diferencia entre el español y el inglés a la hora de pronunciarse. Sí, la verdad que sí. A lo mejor pocas personas saben que el inglés tiene más de 12 sonidos de vocal, cuando como todos sabemos el español tiene 5 sonidos de vocal. Además, otra cosa interesante que se puede conocer sobre la forma de pronunciar el inglés es que ellos tienen un ritmo diferente a la hora de hablar. O sea, nosotros en español tenemos un ritmo silábico. Entonces, las sílabas en las palabras tienen más o menos la misma duración y la misma fuerza. Sin embargo, en inglés tienen un ritmo diferente, que no es silábico, es acentual, con lo que ellos dan un golpe de voz a la palabra que se lleva, la palabra importante o las palabras importantes dentro de la frase y otras que son funcionales se pronuncian de forma abreviada. Y en ese abreviar, lo tanto, muchas veces parece como que pasan desapercibidas. Por eso cuesta muchas veces entender el inglés hablado por nativos porque parece como que una frase que parece larga en un principio se puede quedar en nada porque hay palabras que se pronuncian de forma abreviada y ese es el ritmo acentual en contraposición al ritmo silábico que tiene el español. ¿De qué manera ayudáis desde Wellington a que el alumno enfoque el estudio desde el punto de vista fonético? Nosotros hacemos mucho hincapié en el conocimiento de los símbolos del alfabeto fonético internacional que son esos símbolos que aparecen en el diccionario junto a las palabras y que ayudan a conocer la pronunciación exacta. Entonces, nosotros no solo le enseñamos los símbolos, sino que además los representamos con color porque pensamos que el color ayuda también a memorizar, a que sea más fácil asimilar los sonidos. Entonces, el alumno llega a conocer a través de un código de colores los símbolos del alfabeto fonético internacional y así conoce la pronunciación exacta de las palabras. Muy interesante. La verdad es que hoy en día hay muchos métodos y opciones para aprender inglés. ¿Por qué ustedes habéis centrado la enseñanza en Internet? Nosotros pensamos que, como muchas personas, que el futuro de la enseñanza se encuentra en el uso y la aplicación de las nuevas tecnologías. Entonces, para nosotros, realmente el camino a seguir era el de Internet. Pero eso no quiere decir que no sean compatibles con otras formas de enseñanza más tradicionales. Nosotros pensamos que realmente se pueden compatibilizar, una puede complementar a la otra. Aunque sí que es verdad que nos damos cuenta de que la mayor parte de los alumnos hoy en día no tienen mucho tiempo libre o no tienen disponibilidad, por ejemplo, para poder desplazarse a una academia con la continuidad a lo mejor que querrían. Y el hecho de que pongamos todo este conocimiento en Internet y que sea tan disponible y que esté al alcance de muchas personas para nosotros era una forma como de ampliar el abanico, como poder llegar a más personas y hacer que el método que habíamos desarrollado, pues que llegara a un público mayor. Pero, ¿realmente hay mucha diferencia entre aprender en Internet y aprender en una academia? Sí que hay diferencia. Y hay cosas positivas de aprender en inglés que creo que deberían tenerse en cuenta porque los alumnos realmente nos lo dicen y lo valoran. Por ejemplo, en una academia no puedes estar interrumpiendo al profesor continuamente porque si no has entendido algo no puedes interrumpir la clase, sino que a lo mejor piensas, pues luego lo intentaré comprender en casa o luego al final no se hace. Sin embargo, en Internet, si estás viendo un vídeo y hay algo que no has entendido, tienes la posibilidad de pasar un poco hacia atrás y verlo o practicarlo todo el tiempo que necesitas. O sea, que realmente hasta que tú lo puedas entender y que de esa manera se pueda adaptar el ritmo de aprendizaje a lo que tú necesitas. O sea, que te dé la posibilidad el sistema para que tú puedas repetir tantas veces como tú lo necesites. ¿Y cuál es el perfil del alumno que busca aprender por Internet con ustedes a través de la plataforma Aprender Inglés? A ver, tenemos varios perfiles. Mayormente, bueno, tenemos muchos alumnos que vienen, que han probado muchas cosas en el pasado, han probado diferentes métodos, han tenido como una enseñanza intermitente. Han empezado, luego lo han dejado, se le ha olvidado un poco lo que han aprendido y luego han empezado con otro método diferente. Y ahora quieren encontrar un método para realmente ponerse en serio y hacer todo el recorrido, pues, por ejemplo, con un método que le ayude en la fonética principalmente, porque vemos que hay realmente mucha necesidad de aplicar el conocimiento, no dejarlo solo en plano, por ejemplo, en un libro, sino ser capaces de hablar, de conversar, de entender el inglés hablado por nativos. Y está ese tipo de alumno que empieza, o sea, que quiere retomar a lo mejor y tener un buen método. Y luego está el alumno, también típico, que quiere empezar ahora, que a lo mejor lo ha ido dejando durante mucho tiempo, pero que puede que ahora piense que es un buen momento para aprender inglés. Y ese es un muy buen alumno también para nosotros, porque si le enseñamos la fonética bien desde el principio, pues, al final va a ser mucho más sencillo que el alumno pueda avanzar por un nivel intermedio con naturalidad y que no se encuentre con esas trabas que tienen los alumnos que han probado diferentes métodos, que no han aprendido bien la fonética. Comentabas antes que la enseñanza del inglés está mejorando mucho hoy en día, sobre todo en los colegios, y también los padres buscan un poco reforzar el estudio de las clases. ¿Recomendarías a los padres programas como el de Wellington? Realmente sí, porque la experiencia que tenemos al trabajar con niños es que para ellos todo lo que tiene que ver con internet es como un juego. O sea, al final el padre consigue que el hijo aprenda inglés, pero jugando en su terreno, por así decirlo, porque todo lo que haga en el ordenador o que haga en una tablet o en el móvil, el niño lo asimila mucho mejor que si se hace con libros. De hecho, ahora estamos colaborando con colegios, también tenemos programas de formación junto a los profesores, o sea, hacemos programas para que el profesor también pueda supervisar el contenido y que al final el alumno en casa pueda desarrollar un poco más lo que ha aprendido en clase. Y los padres están muy contentos, la verdad, de la forma en la que el niño pueda aprender. Visto si parece muy sencillo aprender inglés, cualquier persona puede aprender inglés ahora desde casa. Así es, nosotros pensamos que si el método es bueno y las herramientas también, al final el alumno aprende seguro. De hecho, recomiendo a las personas que nos estén viendo y que tengan interés por aprender o por retomar el idioma, que busquen en Google el inglés en cuatro pasos y que conozcan mejor el método que ha desarrollado Wellington. Pues a partir de ahora todos a aprender inglés gracias al método Wellington, gracias a Ezequiel Rodríguez por visitar el plató de Málaga 24 horas. Gracias.